¿Sabías que puedes agregar una identificación médica a tu teléfono? Esto ayuda a los socorristas a acceder a su información médica crítica desde la pantalla de bloqueo sin necesidad de su contraseña. Se puede acceder a esta función a través de la aplicación de salud de su teléfono. La aplicación de salud es el ícono de corazón rojo sobre un fondo blanco en mi pantalla de inicio. Tiene un círculo azul. Cuando la abras por primera vez, verás una página de introducción que se explica qué es esta aplicación. Haga clic en Continuar. Luego verá una página que explica cómo sus datos de salud son privados. Haga clic en Continuar en la parte inferior. La aplicación le pedirá que configure los detalles de salud de la aplicación. Estos son opcionales y no están incluidos en su ficha médica. Complete lo que desee y luego haga clic en Listo. Haga clic en Continuar y luego Permitir para recibir notificaciones de salud. Desplácese hacia abajo en la aplicación de salud hasta que vea la pestaña denominada Configurar tu ficha médica. Seleccione Comenzar. Complete la parte superior de esta pantalla lo mejor que pueda tocando cada sección y escribiendo su información. Incluye información de salud en la sección inferior tocando el icono más verde al lado de cada sección y luego desplazándose hacia abajo en el menú desplegable. Seleccione su respuesta y luego toque la pantalla para salir del menú desplegable. Para agregar su idioma principal, toque el icono verde más al lado de agregar idioma principal y luego desplácese hacia abajo hasta encontrar su idioma. Seleccione su idioma y luego toque Confirmar en la esquina superior derecha. Desplácese hacia abajo en su ficha médica para agregar contactos de emergencia. Estos contactos recibirán un mensaje indicando que llamó a los servicios de emergencia cada vez que use Emergencia SOS en su dispositivo. Toque el icono más verde y luego seleccione el contacto que desea agregar. Esto le pedirá que seleccione cuál es su relación con este contacto. En la parte inferior de su identificación médica, habrá una sección denominada Acceso de Emergencia. Asegúrese de que ambas opciones dentro de esta sección estén activadas para que los profesionales de la salud puedan acceder a esta información en caso de emergencia. Active esas opciones deslizando el interruptor hacia la derecha. Sabrá que están encendidos cuando estén verdes. Asegúrese de hacer clic en Listo para guardar su identificación. Si alguna vez necesita editar esta información nuevamente desde su aplicación de salud, seleccione su foto de perfil en la esquina superior derecha y luego seleccione Ficha médica. Edite esta información tocando Editar en la esquina superior derecha. Los socorristas podrán ver esta información sin desbloquear su teléfono en caso de emergencia, seleccionando la opción Emergencia en la pantalla de bloqueo y luego tocando Ficha médica. Esta característica es extremadamente beneficiosa para personas que padecen enfermedades crónicas o deben tomar medicamentos. Le permite llevar consigo su información médica de forma segura en todo momento y se comparte automáticamente durante una emergencia. Esperamos que hayas disfrutado de este video. Vea nuestra serie completa de videos, Sabía qué, Digital Essentials, para obtener funciones más útiles. Para obtener más información sobre esta función, incluidas otras funciones digitales disponibles en su dispositivo, visite bridgingapps.org.